Va sacando del fondo el equipo de Juventud nuevamente por parte de Álvarez, Álvarez se apoya en Carlos Santucho. Malón que va derivando hacia adentro para Matías Bogado, efecto de la asistencia seguramente terminará sobre el carril derecho. Va para Mauro Muletar que intenta saltar la peina, Muletar la coloca cercana al área. Va para Juancito Álvarez, controla Álvarez, cae Álvarez, pierde valor. Es frisco por parte de Rampas Junior con el picho Román, Román para Paiva, Paiva con el plantazo en largo. Devuelve Juventud, pelea en ofensiva, Lurio Amaral. Amaral tocando en corto, atención, engancha el Pedrén, se va de la punta al medio. El remate al arco, gol, 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 de Juventud de las Piedras Facundo Vigo. El Pedrense de una la movió de derecha a izquierda por parte de Uri Amaral encontrando a Vigo. Que el arco entre ceja y ceja tenía, la cruzó contra el palo derecho, nada que hacer para el arquero. Y el Pedrense viene a picar piedras aquí en el Olímpico. Y ya en los dos minutos está ganando 1 a 0, golazo en la bahía. Golazo sorpresivo y tempranero, como en la mañana del fútbol de la B, gana Juventud 1 a 0. Un clásico de las películas de Walter Gómez. Comenzar con intensidad y la primera, si se puede, mandarla al fondo del que reciben la Medialunas el número 11. Facundo Vigo que saca tremendo latigazo de pierna derecha. Se termina metiendo contra el palo izquierdo de Bernardo Long. Y como siempre, cuando relatamos a Juventud de las Piedras, el Pedrense arranca ganando. Y lo hace 1 a 0 de visita frente a Rambla Juniors. Sport 890 más, mucho más.